bueno de la gente y como les va que estamos ya nuevamente en un vídeo son de hoy haremos un bug de experiencia y previo vamos a código de isla y colocamos lo siguiente 0 2 8 9 55 42 58 79 una vez que le damos esto nos vamos a jugar y listo una vez que estamos aquí tenemos que esperar 10 minutos una vez cumplido los 10 minutos nos van a dar experiencia en mi caso mandado 10 mil de experiencia así que vamos súper bien una vez que estamos aquí tenemos que bajar y una vez que estamos abajo nos vamos a ir para este lado como guía no con un punto de referencia este de apoyo un creador nos vamos para el lado izquierdo no venimos por acá saltamos y en esta bóveda tenemos que venir para el lado derecho aquí va a haber un botón así que le damos el botón secret y nos tendría que dar experiencia nos ha dado 4800 no está nada mal pero aquí hay otro botón así que le damos estaba abajo nada más nos ha dado 6000 vamos ya 10.000 de experiencia y contando los 10 minutos que tenemos que esperar 20.000 de experiencia bueno es que somos estos tenemos que irnos para el lado de atrás justamente para este lado porque tenemos que agarrar aquí eso estas tuberías vamos a agarrar las vamos a tomarlas porque tenemos que subir así que venimos por acá y nos vamos ahora para el lado izquierdo justamente donde aparece la cara del gatito así que lo abrimos y una vez que estamos aquí por aquí va a ver el botón el tercero si me equivoco venimos para este lado aquí de estar listo el botón secret así que le damos y nos tendría que dar experiencia 7500 no está nada malo una vez que estamos aquí bajamos un nivel y por aquí debe haber justamente el botón de a un loxico así que le damos y con esto ya se estarían desbloqueando los demás botones nos vamos para nuestro lado derecho justamente para este lado y aquí nos va a dar el botón room así que venimos para este lado y ahora lo que tenemos que hacer es irnos para el lado de aquí para el lado de los baños y agarrar el último no porque aquí va a haber un botón así que le damos al botón secret y con esto ya nos estaría dando también más experiencia nuevamente tenemos que ir ahora para allá que nuevamente le damos aquí al botón room y una vez que le damos al botón room ahora lo que tenemos que hacer es irnos para el lado donde están las escaleras tenemos que subir hasta el último piso así que vamos hasta arriba hasta arriba y ya encontraremos pues el bugazo así que subimos 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 y una vez que estamos aquí tenemos que bajar porque tenemos que irnos para nuestra derecha abrir la puerta y aquí en esta cama va a haber un botón el botón secret si le damos al botón secret y nos tendría que dar también más experiencia no cuatro mil trescientos sin seis mil ocho mil y así hemos ya tenemos más de 50 mil 60 mil experiencias hasta súper bueno el bugazo ahora como último pero no menos importante nos vamos nuevamente a las tuberías y una vez que estamos aquí en las suelias tenemos que ir nuevamente donde está la carita del gato así que vamos vamos a la carita del gato y una vez que estamos aquí y nos trepamos para este lado a ver nos trepamos bien porque aquí tenemos que saltar a ver saltamos nos teletransporta como pueden ver una vez que nos teletransporta vamos para el lado donde está la bóveda abrimos la puerta entramos a la bóveda y para el lado de aquí lado izquierdo la esquina izquierda para ver un botón si es que no me equivoco ahora no aparece el botón es súper raro que no aparezca a ver aquí está justamente el botón secret así que le damos y con esto ya estaría todo es un bugazo que la verdad nos ha dado muchísima experiencia creo yo 70 mil 80 mil ahora no recuerdo pero está súper bien nada así que ya saben tienen que hacerlo para dar un montón de experiencia así que nada si le gustó este vídeo no se olviden de darle like suscribirse y compartir para mucho más nos vemos chao 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 chao